¡Vamos ahí! ¡Ey! ¡Venviendo amor! ¡Suena, suena, suena para ti! ¡Te canta, te canta tu grupo! ¡Somos Sensual Caricia! ¡Para ti con sabor, con amor! ¡Con sentimiento! ¡Para ti! ¡Escúchalo! ¡Sensual Caricia! ¡2016! ¡Alma arriba! ¡Alma arriba! ¡Alma arriba! ¡Ea! ¡Y las palmas arriba! ¡Tú es junto! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Alma arriba! ¡Eso! ¡Sonar de esa palma! ¡Eso! ¡Para ti! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué feliz que yo era cuando estaba colado viví enamorado perdido en tu amor perdido en tu amor ¡Qué feliz que yo era! cuando estaba a tu lado viví enamorado perdido en tu amor pero tarde me he dado cuenta que tu amor no valía nada dije cariño por mí y que cariño por mí no sentía nada me da pena porque te fuiste siento pena porque te amaba me da pena porque jamás me quisiste y vuelve la inspiración del pueblo invitó palacio siempre arriba así, así, así y así, 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 así ¡Más bien, los géneros! ¡Vamos bailando! ¡Vamos, gozando! ¡Si tu agaricia está sonando! ¡Au! 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 ¿Y dónde están los solteros con la soltera? ¡Arriba solteros, solteras! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Solteras arriba! ¡Eso! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Arriba las aranjos! ¡Como la goza! Dice el cerveza de naranjo Que feliz que yo era cuando estaba a tu lado Viví enamorado, perdido en tu amor Que feliz que yo era cuando estaba a tu lado Viví enamorado, perdido en tu amor Pero tarde me he dado cuenta que tu amor no valía nada Y que cariño por mí no sentía nada Vida, pena porque te fuiste, siento pena porque jamás Vida, pena porque jamás me quisiste Jamás me quisiste de amor Pero tarde me he dado cuenta que tu amor no valía nada Y que cariño por mí no sentía nada Vida, pena porque te fuiste, siento pena porque te amaba Vida, pena porque jamás me quisiste Vida, pena porque jamás me quisiste Y está aquí la señora Máxima Vuelve el García BWG Zapatillas Pirrú Va contigo Venir en tu amor ¡Viva el García BWg ¡Viva el García BWg! ¡Gracias!